Se desarrolló rápidamente como un helicóptero de combate provisional en respuesta a las necesidades del Ejército de los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam, utilizando el mismo motor, transmisión y sistema de rotor del conocidísimo Bell UH-1 Hirokoi. El Bell AH-1 Cobra, en ese conflicto, demostró ser muy útil para el papel de escolta de otros helicópteros de transporte y brindando apoyo a fuerzas terrestres. La última versión, el AH-1Z Viper bimotor, está en servicio en la actualidad con el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos como principal helicóptero de ataque. Bienvenidos a un nuevo video, esta es la aeropedia de Mundo de Aviación. La historia de este helicóptero está muy relacionada con la Guerra de Vietnam, donde el ícono de este conflicto fue el Bell UH-1 Hirokoi, también conocido como Huey. El UH-1 era prácticamente la caballería aérea, ya que las nuevas tácticas exigían que las fuerzas estadounidenses tuvieran una gran movilidad en una amplia zona. La expansión masiva de la presencia militar estadounidense en Vietnam abrió una nueva era de guerra desde el aire. El eje de las tácticas del ejército estadounidense eran los helicópteros, y la protección de estos helicópteros se convirtió en un papel vital. Quedó claro que los helicópteros de tropas desarmados eran vulnerables al fuego terrestre del Viet Cong y las tropas norvietnamitas, particularmente cuando se acercaban a las zonas de aterrizaje para desembarcar o embarcar tropas. El ejército de los Estados Unidos creía que los aviones de ala fija no eran adecuados para proporcionar apoyo cercano a sus soldados, y se pensó en la posibilidad de que los UH-1 Huey pudieran realizar misiones de ataque. En 1962 se acoplaron a algunos UH-1B dos ametralladoras de 7,62 milímetros y dos lanzadores de 16 cohetes de 70 milímetros, siendo utilizados por primera vez en 1963. Eran los primeros helicópteros de ataque con los que contó el ejército. El UH-1 armado resultó muy efectivo en Vietnam, pero muchos fueron derribados por el Viet Cong, que cada vez contaba con más armamento antiaéreo. Se necesitaba un helicóptero más veloz y menos vulnerable. Bell había estado investigando helicópteros artillados desde finales de la década del 50, presentando especial atención en la Guerra de Argelia, en la que las fuerzas francesas montaron armas en los helicópteros para luchar contra la creciente insurgencia. En agosto del 63, Bell presentó el modelo 207 Suix Scout para probar el potencial de un helicóptero de ataque. El Suix Scout era solo una modificación del Bell 47 con un fuselaje aerodinámico y una torre con dos amantalladoras M60 de 7,62 milímetros. La idea gustó al ejército y se convocó a un concurso en agosto del 64. Bell no lo ganó. El vencedor fue Lockheed, con su AH-56 Cheyenne. El ejército encargó 10 prototipos de estos, pero al comprobar que tardarían años en estar plenamente operativos y ante las necesidades en la Guerra de Vietnam, que no podía esperar, se pidió otra alternativa rápida y se abandonó Cheyenne. Entonces Bell diseñó un helicóptero de ataque basado inicialmente en el UH-1 Huey, que pasó a denominarse modelo N-209J. El prototipo disponía de la planta motriz, el sistema motor y la transmisión al rotor del UH-1C, además del rotor principal, pero un nuevo fuselaje de perfil más bajo con asientos colocados en tándem, que disminuía la anchura y lo hacía más compacto y resistente. El piloto se sentaba atrás y el copiloto artillero delante, y disponía de unos mandos de control bastante más primitivos que los que disponía el piloto, pero que le permitía pilotar la nave en caso de emergencia o necesidad. Los cristales eran blindados para proteger a ambos tripulantes. El modelo 209 contaba con un rotor de dos palas alimentado por un motor turbo-eje T-52L11 de 110 HP. Llevaba una ametralladora Gatling M134 rotativa en una torreta móvil y dos alas embrionarias que tenían la doble función de descargar el rotor en vuelo gracias a su sustentación y poder transportar armamento. Como el Cobra disponía de numerosas partes en común con los helicópteros de transporte Huey, convenció rápidamente al ejército que lo necesitaba en Vietnam y encargaron 110 unidades de producción. Designado AH-1G Huey Cobra, el modelo se empezó a suministrar al ejército en junio del 67 y al cabo de dos meses ya se utilizaba en misiones sobre Vietnam. Se trataba de un diseño de helicóptero de ataque para brindar apoyo aéreo cercano y escolta de transporte. Tenía un peso máximo al despegue de 4.309 kg y un alcance de 570 kilómetros con los depósitos de combustible internos. Su velocidad máxima era de 276 kilómetros por hora y disponía de 4 puntos de anclaje para transportar una combinación de cohetes, contenedores de ametralladoras y un cañón rotativo en su nariz de 3 tubos de 20 milímetros. Este tenía un solo motor turboeje Lycoming como los tenía el UH-1. Su apariencia difería radicalmente de cualquier helicóptero anterior diseñado por Bell, ya que poseía un fuselaje relativamente estrecho y una disposición de cabina que en esa época era muy inusual. Esta cabina estaba cubierto por un gran docel similar al de un caza, y sus ocupantes protegidos por una armadura que incluían asientos de acero templado y chaleco antibalas personales. Era inusual que los Cobras operaran solos. En su lugar se enviaban dos o más, los emparejamientos con otros helicópteros como el explorador Bell OH-58 Kiowa o el OH-6 Cayuse. Los primeros Cobras llegaron a Vietnam del Sur el 30 de agosto de 1967 para realizar pruebas de combate, pero también actuaron sobre Granada en el 83, en Panamá en el 89 y durante la operación Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto en la Guerra del Golfo en 1990 y 91. También fueron exportados a Israel, que fue uno de los primeros clientes de exportación del Cobra, y compraron 6 AH-1G al ejército de Estados Unidos. Japón incluso fabricó 89 AH-1S bajo licencia en Fuji Heavy Industries del 84 al año 2000. Y otros países que lo utilizaron fueron España, que adquirió 8 AH-1G designados Z-14, Jordania, Turquía, Pakistán, Tailandia, Irán, Bairén y Filipinas también lo utilizaron. En total se habían construido de estas primeras versiones 1.116 unidades. Gracias por ver el video Esta aeronave fue evolucionando y una de sus versiones fue la Super Cobra. Esta apareció por pedido del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, que estuvo muy interesado en el AH-1G Cobra, pero prefirió una versión bimotor, para mejorar la seguridad en operaciones sobre el agua. También quiso un arma montada en una torreta de más potencia. Tenía dos motores General Electric T700 y un cañón rotativo M61 Vulcan de 6 tubos. A este primero se lo denominó AH-1J Cobra en mayo del 68. Luego se desarrolló el AH-1W Super Cobra, que fue una versión todo tiempo con motores más potentes y capacidad para transportar armas más avanzadas. Irán, Taiwán y Turquía los tuvieron en sus fuerzas y en total se habían construido 1.271 unidades. Otra versión bimotor más moderna fue la H1Z Viper. Su producción empezó en el año 2000 y se construyeron casi 200 unidades y sigue en producción al día de hoy. Fue desarrollado para el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos e incorpora un sistema de rotor principal de materiales compuestos de 4 palas, su principal diferencia, transmisión mejorada y un nuevo sistema de adquisición y designación de objetivos. Espero que les haya gustado este video. Mi nombre es Marcos y esta es la Aeropedia de Mundo de Aviación.